Mi nombre es Eduardo García, Ikerbaz Research Association. Soy doctor en ciencias químicas por la Universidad Rovira y Virgili desde el año 2007. Mi experiencia como investigador está fundamentalmente en el campo de la catálisis, los líquidos iónicos, así como la valorización de residuos. En la actualidad soy el responsable del grupo de investigación Termocatálisis y Líquidos Iónicos dentro del área de almacenamiento y conversión de energía térmica de Zikenergigunia. En el marco del reto general sobre hidrógeno verde, cuyo fin es impulsar este valor energético y contribuir a la descarbonización de nuestra industria, trabajamos en el subreto centrado en la producción, purificación, transporte y almacenamiento de hidrógeno. Dentro de este proyecto, desde Zikenergigunia lideramos una actividad de investigación donde diseñamos y preparamos nuevos portadores líquidos de hidrógeno basados en líquidos iónicos. Como alternativa más segura desde el punto de vista de la manipulación, inflamabilidad y toxicidad que los portadores de hidrógeno líquidos orgánicos tradicionales y que además puedan competir con estos en almacenamiento gravimétrico de hidrógeno. Los objetivos finales de este ambicioso proyecto son obtener al menos un novedoso portador de hidrógeno líquido orgánico basado en la tecnología de líquidos iónicos para almacenamiento y transporte eficiente de hidrógeno y desarrollar a escala de laboratorio al menos dos prototipos de reactores para mejorar la eficiencia de las reacciones de hidrogenación y deshidrogenación a las que son sometidos los portadores de hidrógeno líquidos orgánicos en los procesos de almacenamiento y liberación de hidrógeno. El alto nivel científico y tecnológico de los centros participantes en este proyecto garantiza el cumplimiento de estos objetivos, contribuyendo a fortalecer el posicionamiento científico, tecnológico y comercial de Euskadi en el sector de hidrógeno tanto a nivel nacional como internacional.